Estoy en comunicación telefónica con el gobernador del Departamento de la Libertad en el Perú, Manuel Schempeng. Ingeniero, ¿qué nos puede decir de que el Congreso y el Presidente de la República, el Ingeniero Martín Vizcarra, van a eximir de responsabilidad penal a los policías y militares que usen el arma de fuego para contener a los que violen la cuarentena? Nosotros estamos a un peligro eminente. El mundo entero en este momento se encuentra encerrado, se encuentra incomunicado, se encuentra de rodillas ante un enemigo microscópico. Y exige que nosotros tomemos todas las precauciones para evitar la propagación de este virus. El mundo nos ha demostrado, en los diferentes países donde ha hecho mucho daño y tenemos muchísimas muertes, allí nos ha explicado que la velocidad exponencial con la que se propaga este virus exige medidas drásticas. Y si para evitar muertes masivas es necesario que irresponsables, que podrían ser vehículos de contagio en sus hogares y de allí se expanda el contagio comunitario, creo que es una medida acertada que se puede dar. ¿Y cómo se evita el exceso de fuerzas de los miembros de la Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas? Porque vimos con espanto lo que hizo el capitán Cueva Calles, que le dio bofetadas a un joven que violó la cuarentena y le propinó insultos. Él cometió un delito de violar la cuarentena, pero me parece que fue excesivo. No sé usted qué piensa. Yo pienso que ese joven y cualquier persona que viole la cuarentena está asumiendo el riesgo de ser ese vehículo de contagio. Y esa transmisión local, eso es lo que nosotros debemos evitar. Así es. Ese joven pudo ser el inicio de una cadena de contagios, de un contagio comunitario que las muertes serían muchísimas más si es que esta persona no aprende a respetar la norma. Pero se lo podía haber reducido sin necesidad de implementar la violencia física contra él. Sí, pero la manera que ustedes deben de ver es analizar. Aquí no se hizo daño a su integridad con una bala o con una herida. Aquí lo que se le ha demostrado es que más vale en este momento una bofetada, un exceso de repente de autoridad, antes que después estar llorando muchísimas muertes de personas inocentes. Gobernador, hay otro tema importante en su país que es la devolución del aporte de la AFP. ¿Usted qué piensa al respecto? La bancada de Fuerza Popular propuso que sea un 25% y ahora el presidente Martín Vizcarra dice 2.000 soles. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión que aquí lo que nosotros debemos de estar pensando es no dejar sin fondos al país para el futuro. Mira cómo hemos disminuido casi a la cuarta parte todas nuestras reservas internacionales que teníamos. Los 10.000 millones de dólares que se tenían como reservas ahora, con todas estas medidas que se han dado, ya no las tenemos. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Todos los fondos de las AFP no están en una caja fuerte. Eso está distribuido empresarialmente en todo el mundo. Y eso para recogerlos asume una pérdida de valor de todas estas acciones. Aquí todos los que estamos en las AFP ahora, el mercado bursátil ha disminuido considerablemente en todas las bolsas del mundo. Así que esos son fondos del largo tiempo. Sí, se entiende esto, gobernador, pero ¿cómo se resuelve la emergencia alimentaria? Hay muchos peruanos que viven del día a día y lamentablemente no pueden generar recursos. Tal como lo ha indicado el presidente, yo creo que aquí, así como está en este momento la situación caótica y difícil acá en el país, yo creo que con 1.000 soles podríamos nosotros ajustarnos el cinturón y comenzar. Los desembolsos de 1.000 soles creo que sería una medida adecuada. Un político, por ejemplo, no lo digo solamente por usted, ¿podría vivir con 1.000 soles? ¿Por qué la población sí y la clase política no se ajuste el cinturón como se dice criollamente? Claro, eso es lo que estamos haciendo acá. Si uno no sale a la calle, si uno está aquí en la casa, es fácil para nosotros poder determinar. Mira, serían aproximadamente 350 dólares que nosotros tendríamos al mes. y los que estarían los independientes, eso sería un nivel adecuado a su estilo de vida que se tiene en esos grupos vulnerables. Usted como autoridad departamental, ¿cómo se puede controlar que los malos comerciantes no aumenten los precios de la canasta básica y de productos relacionados con la higiene y salud? Como lo hemos estado haciendo acá en La Libertad, con nuestra presencia en los mercados, preguntándoles, conversando directamente sin tener medidas restrictivas, sino diciéndoles, oye, tus autoridades conocen este mecanismo. Nosotros nos hemos estado acercando a los mercados y ¿cuánto tienes el kilo de limón? Y nos dicen, ¿cuánto tienes el kilo de pollo? 10 soles. ¿Por qué? Si el mercado mayorista está a 7 soles. No que el pasaje ha subido de precios, que aquí, dame tu boleta, ¿quién te ha subido? Entonces, cuando ellos se ven que realmente hay una investigación de la parte de la autoridad. Ah, cuando se fiscaliza. Respetando el mercado y respetando el no control de precios que debe existir en un mercado democrático. Entonces, eso prevalece y eso hace, por ejemplo, que viendo que las autoridades hemos estado en las calles, hemos estado en los mercados, ha hecho que el nivel de precios se mantenga. O sea, la especulación se terminaría con una buena fiscalización. Efectivamente. Y estando controlando ahí. Al ver que el mercado, hay reglas que no necesariamente tienen que establecerse reglamentariamente, pero que las autoridades en los momentos difíciles, sin estropear las reglas de una economía de mercado, es fácilmente, es como ponernos de acuerdo, oye, estamos pasando un momento difícil. Aquí no es el momento de la especulación, del aprovechamiento, del egoísmo, debe de esperar otro momento. Aquí es el momento de la solidaridad. Si se está dejando libertad para que funcione el mercado alimenticio, aquí no significa que ustedes tienen una libre disposición para manejar precios. No es el momento de la especulación, es el momento del servicio, para que toda la población pueda tener el alimento a tiempo. Muchas gracias, gobernador. Muy amable. Con mucho gusto. Buenas tardes.